Otra de las grandes sorpresas deportivas se ha gestado sin duda en esta cuarta jornada del Mundial de Qatar 2022 en donde nos encontramos realizando una cobertura especial. La selección de Japón le gana al selectivo de Alemania, sí, a la poderosísima Alemania que algunos incluso la siguen viendo como una de las favoritas para ganar esta competencia internacional. Sin embargo ya estamos viendo que una vez más le va a costar mucho trabajo en la fase de grupos para avanzar a la siguiente etapa. Pero para la prensa internacional que nos encontramos aquí reunidos, mucho de la nota se la llevaron los jugadores de Alemania que desde antes de iniciar el partido en la toma de la fotografía oficial del equipo decidieron como un gesto simbólico taparse todos la boca. ¿Por qué lo hicieron? Básicamente para expresar su manifestación en lo que dicen es coartar su derecho a la libertad de expresarse. ¿Por qué surgió todo esto? Porque ya desde antes habían anunciado los capitanes de varias de las escuadras, sobre todo europeas que portarían este famoso gafete arcoiris o gafete de la inclusión para tratar de darle voz a todas aquellas personas que tienen una preferencia sexual diferente a la heterosexual y que es una situación que está penada en esta región de Medio Oriente, particularmente en Qatar. La FIFA no estuvo de acuerdo y le prohibió a esos jugadores, a los capitanes, portarlo. Sin embargo, el portero de Alemania y capitán de este equipo dijo yo lo voy a portar independientemente si la sanción económica, la multa, yo la voy a pagar. Evidentemente es un jugador que gana muy bien, pero la FIFA fue más allá y decidió todavía elevar más las sanciones llevándolo al punto en que cualquier jugador que porte este gafete no autorizado se le va a sacar una tarjeta amarilla y por lo tanto va a iniciar el partido de manera condicionada y en la alta competencia puede ser una afectación muy importante en el tema individual pero en lo colectivo como equipo. Por lo tanto, los equipos decidieron que sus jugadores o capitanes no van a portar siempre este gafete. Lo único que les dejaron es utilizar uno con colores neutrales y con la palabra o la leyenda no discriminación y entonces decidieron hacer esta protesta los alemanes. Algo que también llamó mucho la atención es como la ministra de Asuntos Interiores del gobierno alemán decidió portar el gafete arco iris ante los directivos de la FIFA de una manera que ha sido por lo menos catalogado entre algunas esferas sociales como algo muy valiente políticamente hablando. Pero ojo, ya había un antecedente con esta situación. El mismo periodista estadounidense Grant Wall de la CBS cuando cubrió precisamente la participación de su país en este mundial anunció que él llevaba una camiseta puesta con un balón de fútbol y alrededor un arco iris y que los guardias de seguridad del estadio le retrasaron su ingreso debido a que querían que se quitara la camiseta. Y él demostró a través de las redes sociales que ya tenía correos electrónicos por parte de la misma FIFA y de Qatar como ente organizador que no habría problema si él tuviera alguna prenda que mostrara esta situación como periodista. Sin embargo, pues lo estamos viendo si lo tuvo. Ahora, esta es la situación que está ocurriendo y por lo cual se da esta noticia. El tema sobre la mesa es, ¿en este tipo de competencias deportivas se valen este tipo de expresiones sociales de diferentes índoles o se deben los jugadores concentrar únicamente a lo futbolístico? ¿Ustedes qué opinan?